Jornada electoral en Afganistán bajo la amenaza de los talibanes. Cerca de 10 millones de afganos estaban llamados a las urnas este sábado en unas elecciones presidenciales clave para el futuro del país, las cuartas desde la caída del régimen talibán hace 18 años. En total, 15 candidatos, entre ellos el actual presidente, Ashraf Ghani, favorito en las encuestas y que espera su reelección para un segundo mandato. Su principal contrincante en la carrera electoral, el jefe ejecutivo del país, Abdullah Abdullah, que también opta a la presidencia. Tras una sangrienta campaña electoral, los talibanes amenazaron con boicotear la jornada. Con el fin de contener la amenaza, unos 100.000 efectivos de las fuerzas de seguridad fueron movilizados. La formación insurgente considera los comicios como una farsa dirigida por Estados Unidos que invadió el país en 2001. La completa retirada de las tropas de Washington es el requisito de los talibanes para llegar a un posible acuerdo de paz con el nuevo gobierno.